Con tu experiencia que tú tienes ahorita por el momento yo sé que a nivel empresario es diferente al político que onda cuando van al antro que dicen ve con mi hijo y protégelo en dado caso que han detomado ustedes la entran así tienen que pegar el tiro con nosotros que los otros también traigan un guarro como lo hacen ahí no, 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 es que ahí mira es más delicado nos conocemos entre todos y es como que los mismos a la misma edad de las personas que cuidamos pues se frecuentan entre ellos pues se conocen y sí o sea a veces se andan peleando y es como que hoy tu principal ya anda ahí haciendo cosas ¿qué onda? se llama la atención un poquito nada más tampoco nosotros vamos a agarrar y ven para acá y te vamos a golpear también trae escoltas ni modo que las escoltas estén agarrando entre ellos por pleitos de los principales pues nada más se habla entre ahora sí que escoltas ¿sabes qué? y ya pues uno mismo sabe oye ¿sabes qué? pues vente mira la gente la está regando y por ejemplo en dado caso que llegara a pasar que le lleguen a pegar al principal este ustedes también le tienen que traer a los chacados sí, no porque imagínate que el papá llegue ¿cómo que le pararon a mi hijo? no, pues nunca o sea no vas a quedar mal pues sino ¿para qué te quieren? sí, pues si no te contrataran mejor contratar a sus amigos ya no se presente joven sí, no, ya no te presentes mañana ¿por qué? no, te vamos a dar tu renuncia no te preocupes voluntariamente a fuerzas sí aquí fíjate que regularmente como es frontera me imagino es un poco más tranquilo pero tú en lo personal ¿cuál tranquilo? ¿en serio? está ahí caliente ¿en serio? ¿qué te ha tocado ver hasta ahorita? pues a mí me tocó ver más cosas cuando estaba en el ejército porque pues me tocó del 2007 al 2010 o el muletas todos esos puras celebridades de esas pero pues como dice Julio César Chávez si los conozco pero no son mis amigos pero este pues sí o sea sí se hacía ahí balaceras y todo eso nosotros pues éramos como de apoyo pues no era como que los que sí la sufrieron ahí son policías municipales en cuestión de de armas ¿no? porque pues tú tienes arma todo el tiempo portando ¿cuál es la ahora sí que tu tu regla o el estándar de decir ¿sabes que hasta qué punto vas a sacar la pistola y la vas a detonar? porque me imagino que no la van a sacar por pues no más luego luego no, no, no no, es que dentro de los cursos que vas pues ahí te enseña te dicen la escala de la fuerza también primero son comandos verbales de ahí son lo que traigas por decir bastón retráctil este gas pimienta ya si sobrepasa eso ya se te deja ir a los trancasos pues también tienes que atorar los trancasos pero con la gran diferencia que tú traes un arma pues o sea no sabes si la persona con la que estás este lidiando tus abertes marciales sabe boxeo sabe yu jitsu muay thai o sea también se preparan pues claro y pues te imaginas uno así gordito también tiene que prepararse uno este y pues trae la ventaja y desventaja tienes el arma o sea si él te va a golpear no vas a sacarle el arma porque pues no hay un una escala de la fuerza igualada que llega a pasar martín si el enemigo te llega a ganar como dices tú que te toque un boxeador y te someta que punto dices yo saco la pistola o se ocupan que sean 2-3 o hasta que punto nosotros no andamos solos pues o sea también no andamos solos pero pues si ya te quitó el arma pues tu otro compañero que es lo que tiene que hacer ya tienes la amenaza real actual y inminente pues es como que pues jale mi hijo pues ni modo él también o sea tú no le vas a preguntar oye sabes usar el arma o no que el sábio es por algo que te la está como que sea necesito